Tu luz brilla incluso aquí abajo, en las tinieblas He cambiado, oh señor Rapture está volviendo a la vida, ¿no oyes como mientras hablamos recuperan el aliento sus pulmones? ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas bullen con los pensamientos de jóvenes mentes? ¡Mi ciudad vivirá! ¡Mi ciudad prosperará! Y cuando llegue ese día, usaremos tu lápida para pavimentar calzadas ¡Gracias!